Mi nombre es Adelaida Bedoya, soy estudiante de primer semestre de la maestría en proyectos educativos mediados por TICS de la Universidad de La Sabana, del Centro de Tecnologías para la Academia. Es bastante interesante esta maestría y la seleccioné, entre muchas otras, por los recursos, por el acompañamiento, por la plataforma y sobre todo por el equipo docente y el equipo investigador que presenta la maestría. Tiene diferentes áreas, diferentes enfoques y no solo está centrado a un punto en general, sino que le brinda al estudiante la posibilidad de seleccionar en distintas áreas en cual le gustaría enfatizar. Mis expectativas no son solo aprender, sino brindar, dar recursos, dar herramientas, aportar al programa, porque considero que la educación es un proceso bidireccional. Quiere decir que el docente me retroalimenta, pero yo también retroalimento y como estudiante, ¿qué puedo aportar, qué puedo ayudar y qué me pueden aportar la academia al estudio? La universidad brinda un acompañamiento tanto en el área académica como un asesoramiento comercial. No significa, no se reduce solo a que entres, pases el formulario, sino que te van guiando paso a paso en qué áreas, en qué aspectos puedes necesitar o requerir ayuda. Y siempre pues están pendientes. También me llama mucho la atención porque tienen áreas de investigación en lo que yo manejo, estoy psicóloga. Actualmente presenté con mi equipo de investigación un artículo y nos invitaron a la décima conferencia internacional de demencia frontotemporal, en donde vamos a presentar póster, ponencia y va a quedar el artículo en la revista Journal of Neurochemistry, que es una revista indexada. Entonces, pues al ver que hay un programa, un área de investigación en la universidad en lo que se refiere a TICS y neuropsicología, pues esto me motiva más, me llama muchísimo más la atención y genera pues expectativas grandes en qué puedo aportar y qué me puede aportar la universidad. Es muy buena, los docentes son excelentes, la plataforma es impecable, el poder estar en las sesiones sincrónicas, los recursos que brinda, la biblioteca, es bastante interesante, se siente uno muy a gusto de estar acá.